Te comento que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición para que en la sesión de este jueves en la legislatura provincial se apruebe la adhesión de San Juan al régimen de regulación de activos, lo que conocemos comúnmente como blanqueo de capitales. Esto que ya fue aprobado a nivel nacional apunta a aquellas personas que no tengan declarado los bienes ingresen al sistema formal de la provincia sin tener que pagar lo que normalmente hay que abonar en este tipo de casos. Si por el contrario van a tener condonaciones, por ejemplo, en ingresos brutos, en sellos y algunos otros impuestos. Es para aquellos que no tienen cómo justificar de dónde obtuvieron ese dinero o por qué evadieron. Es hasta 100.000 dólares o su equivalente en pesos. Lo que se busca es que pongas a producir ese dinero, esos capitales, porque guardado no le sirve a nadie. Invertirlo en producir, en generar puestos de trabajo, en invertir en cuestiones productivas. Así que te aconsejo que lo declares acá en la provincia y no en otra y te vas a estar haciendo un favor vos y le vas a hacer otro a la provincia. Gracias. 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 Gracias.